que lo que ustedes dicen mi gente de youtube bienvenidos a una entrega más de su casa su canal en la cocina web el mejor canal informativo mi gente no hay para con este canal a nivel de información somos los primeros y por supuesto darryman el único bonitillo que te informa por más que critiques por más que tu brinque y salte y cometes en contra yo soy el más bonitillo a nivel de información analiza todo lo que da noticias y comprarlo conmigo yo sigo siendo el bonitillo mi gente y te traigo dos noticias rapiditas dos noticias rapiditas una bueno son locales en la noticia pero una es directamente desde un artista internacional mi gente pero primeramente te voy a dar la primera información internan de emergencia al campeón de la bolita del mundo al hijo de tatica de doña tatica jack veneno el emblemático luchador jack veneno se encuentra interno en el centro médico privado o sea en un centro médico privado de esta ciudad capital donde se le va a realizar una intervención quirúrgica la información fue confirmada gracias al periódico el caribe que a su vez es le fue transmitida por el hijo del campeón llamado jack michael quien se encuentra con su padre en un centro de salud privada rafael sánchez conocido popularmente como jack veneno el campeón de la bolita del mundo padece de cáncer de páncreas luego de superar un cáncer fuerte próstata el dominio el denominado campeón como le dije de la bolita del mundo fue una figura estelar de la república dominicana para los años 70 y 80 siendo una de las figuras más grandes y más famosa de la lucha libre dominicana desde aquí les deseamos pronta recuperación al hijo de doña tatica nuestro querido jack veneno el campeón de la bolita del mundo que salga bien de su próxima intervención quirúrgica y pronta recuperación y por otra parte una noticia que acaba de salir al igual que la de jack veneno porque yo soy el papá de la primicia es que un cantante urbano un cantante urbano bien famoso habría comprado una emisora una emisora dominicana antes de darte la información completa te recomiendo mi gente que te suscribas como siempre para que estés al tanto de todos mis vídeos dale like si es para criticarme si es para algún aporte lo que tú quieras déjamelo saber en la caja de los comentarios que diga lo que tú digas yo sigo siendo el bonitillo no importa y lo más importante activa la campanita para que inmediatamente yo suba una primicia como esta tú seas el primero en enterarte estoy hablando del cantante osuna quien supuesta y alegadamente según fuertes rumores habría hecho inversiones en república dominicana y específicamente comprando una emisora una emisora radial los rumores andan circulando desde principio de semana en el sentido de que el cantante urbano osuna habría adquirido la estación radial sonido suave propiedad de la familia yuveres según ha trascendido la cantidad de dinero ofrecida no era para rechazarla pues se habla de varios millones de dólares hasta el momento no es oficial pero una fuente cercana a los propietarios de la emisora han confirmado de manera extraoficial y lo único que falta es un papeleo el cual casi todo está terminado se supone que de pasar a manos del cantante osuna esta famosa emisora que tiene 30 años en el aire colocando música romántica pasaría pasaría a ser del género urbano este rumor se hizo fuerte gracias a declaraciones que bolívar valera el boli dio en el mañanero dando a entender hace unos días de que él habría está haciendo inversiones en república dominicana y también se rumora que santiago matías alofoque y su mano derecha melvin melvin de león son gente o sea están bien ligadas a esta negociación y van a trabajar de la mano de osuna para que este proyecto radial salga a flote nada bien desde aquí un pequeño avance informativo de una noticia que acabó de salir dos noticias la de jack veneno pronta recuperación y suerte en el próximo negocio de osuna quien habría comprado una estación romántica para convertirla en una estación urbana suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita como siempre yo soy darry man el único bonitillo que da noticias que te informa desde el mejor canal informativo la cocina web y ya tú sabes miente que yo me y